Yo no sé si nuestro siguiente invitado se lo imaginaba, ¿no? Él es Amo García, jefe de Epidemiología del Servicio de Canal de Salud. Amos, muy buenas tardes. Hola, David. Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Amos, ¿hace dos años te imaginabas que ese primer caso de COVID-19 en La Gomera pues iba a convertir en una pandemia? No, ni por asomo. Pensábamos que estábamos ante algo que podía ser algo más importante de lo que aparentemente estábamos gestionando, un caso asintomático de un ciudadano alemán en la isla de La Gomera. Algo sabíamos que podía trasladarse a lo que es el contexto de las enfermedades transmisibles en nuestra tierra, pero llegar a la intensidad a la que ha llegado, por supuesto que no. No pensábamos. No vino el SARS-CoV-2 con un manual de instrucciones bajo el brazo. No se conocía mucho de él. Hubo que empezar a ocurrir. Y además, en ese sentido, quiero aprovechar para quitarme el sombrero ante los profesionales de nuestra tierra. Que el primer caso tuvo que ser gestionado en la isla de La Gomera con muy poca información con respecto a la situación del microorganismo, con muy poca información, teniendo que extraer las muestras y enviándolas a más a la onda. Es decir, que fue una situación muy complicada que yo creo que hay que quitarse el sombrero ante nuestros profesionales porque la resolvieron muy bien. Claro, vamos, porque en aquel entonces nadie sabía nada, o muy poco, ¿no?, acerca del coronavirus, del virus en sí mismo. ¿Cómo eran los tratamientos? ¿Cómo se hacía en ese momento? Mira, los tratamientos, fundamentalmente, lo que se hacía era, en la medida de lo posible, ser extremadamente pulcro con los casos afectados. Es decir, dejarlos aislados en una situación muy complicada para la gestión de los propios profesionales sanitarios y lo que es la vida propia del enfermo. Yo creo que lo que más impactó de aquella situación, lo que más impactó de aquella situación, es quizás, o lo que a mí más me llamó la atención, fue quizás que, desde una perspectiva de país desarrollado, no me refiero al nuestro, sino a todo el contexto europeo, no se pensó nunca que aquella enfermedad podía estallar de la manera que ha estallado. Pensamos que era un problema propio de los países en vías de desarrollo, que no iba a trasladarse fuera de las fronteras de los países en vías de desarrollo, que era imposible que con nuestro nivel de desarrollo nos estallara un problema transmisible con esa intensidad, sin ser conscientes de algo que es muy simple y muy claro. Frente a las enfermedades transmisibles, nunca, nunca, nunca podemos bajar la guardia, simplemente porque no se le pueden poner puertas al campo. Y, Amos, dos años después, ¿qué hemos aprendido de la COVID-19? ¿Podemos decir que lo hemos hecho bien o con tantas, tantas personas que desgraciadamente han fallecido y algunas que no han fallecido pero que están muy mal de salud, podemos decir que lo podríamos haber hecho mucho mejor? Lo podríamos haber hecho mejor, indudablemente, David. Ha habido momentos en los que quizá ha pivotado sobre la toma de decisiones aspectos no exclusivamente centrados en los sanitarios y más pendientes de resolver otros problemas que indudablemente había que resolver. Pero el impacto que ha tenido el mundo sanitario en ocasiones en la toma de decisiones no ha sido lo suficientemente sólido. Sin embargo, yo creo que hay cosas que se han hecho muy bien también y me centro en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que la política vacunal que se ha seguido en España es, desde luego, absolutamente fantástica. Ha sido felicitada a nuestro país por la Organización Mundial de la Salud por cómo ha desarrollado, ha gestionado la política vacunal. En estos momentos estamos liderando las coberturas a nivel mundial y no solo eso, también estamos haciendo algo muy importante. Estamos liderando también lo que es la política de donación de vacunas a los países en vías de desarrollo, que es un aspecto clave en la resolución definitiva de la pandemia. Y vamos, ya la última pregunta que te hago. ¿Hemos aprendido la lección? Para las futuras pandemias es que van a llegar. ¿Sabremos reaccionar mejor que en esta ocasión? David, no lo tengo claro. Francamente, no lo tengo claro. ¿Qué tendríamos que haber aprendido de esta situación? En primer lugar, que el sistema sanitario no puede ser nunca objetivo de política de récord. Es que el sistema sanitario hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que ser extremadamente cuidadoso con sus profesionales, quererlo. Y esto no lo termino de estar comprobando. Y hay otros aspectos claves que nos van a condicionar de pandemias en el futuro que siguen estando presentes y que no tenemos bien interiorizado la necesidad clara de actuar sobre ello. El calentamiento global, el calentamiento global y uno de sus síntomas, el cambio climático, modifica el nicho ecológico de los procesos transmisibles. Y esto impacta sobre la posible evolución futura de procesos infecciosos en forma pandémica. La pobreza, la insoportable diferencia cada vez mayor entre países ricos y países pobres. La pobreza es un cambio de cultivo absolutamente genial para la expansión de problemas transmisibles en forma pandémica. La relación del hombre con los animales. A veces nos olvidamos que esta enfermedad es una zoonosis, tiene su origen en los animales. Es fundamental profundizar en ese concepto que está desarrollando OMS, The One Health, salud animal, salud humana, salud ambiental, que forman todo un todo que imposibilitaría pandemias futuras. Amo García, como siempre, ha sido un placer. Gracias. El placer ha sido mío, David. Un abrazo muy fuerte a todos.